Y Atafacento anda, leo puta hasta fachento donde le digo p*** parecen que andan en corral andamos en operación rescate cuando se te va la abuela comida deja que le haga tiro el del bote tenes que ayudarle tenes que ayudarle más bien el chancho los va a salvar a los dos más bien el chancho más bien el chancho más bien el chancho ¡Paro, no andes ahí! ¡Andate ahí con el chancho! ¡Oye, Pato, ese chancho es un superhéroe! ¡El chancho lo salvó a esto, hermano! ¡El chancho lo salvó a los dos! ¡No veníamos todos! ¡No veníamos todos! ¡Ya llegamos a Nicaragua! ¡Vamos, para llevar a casa! ¡Ya llegamos a Nicaragua! ¡Vamos, para llevar a casa! ¡Dale, dale, ahora sí! ¡Vámonos!